Ahora se siente muy bonito recorrer las calles de la capital y poder apreciar las diferentes decoraciones navideñas. A las orillas de la Alameda Roosevelt han sido colocados estos adornos azules. Si pasa por el redondel Madre Selva en Santa Elena, también podrá ver este impresionante árbol con luces de colores, enormes cajas de regalos y letreros deseándole Feliz Navidad. Varios centros comerciales tampoco se han quedado atrás. Sobre la carretera Panamericana en el redondel La Fuente, esta gigantesca ceiba ha sido vestida con el espíritu navideño. Frente a ella han puesto este bonito nacimiento. Al llegar al redondel Naciones Unidas, nos encontramos con un espectáculo de luces LED en color azul. Y si desde acá tomamos la calle Chiltiupán, llegamos al redondel El Platillo. Otro que luce maravilloso. Acá también se ha colocado otro nacimiento con los personajes como María, José y los tres reyes magos en tamaños grandes. Son muchos los lugares en los que ya se vive la magia de la Navidad. Cada uno con su toque especial. Atilio Urias, Código 21. ¡Gracias!